Intendenta, una visita muy importante en el recorrido de obras en la ciudad de Aguilares. Sí, acá estamos ya en esta pileta con los alumnos del IES que estaban practicando. Y bueno, es una pileta que ya debido a los protocolos lo pueden utilizar. Y justo vino un nadador nacional, José Miolán, que nos visita también como... Acostumbrar él de venir a nuestra ciudad y bueno, esta es la pileta que lleva su nombre. Así que bueno, estamos acá y una alegría muy grande para mí por esta entrega hacia nuestra comunidad. Que los chicos tengan un lugar de esparcimiento, un lugar de recreación, un lugar a donde ir y no estén en las esquinas haciendo cualquier cosa que no corresponde. Hoy tenemos distintas disciplinas deportivas donde ellos pueden recurrir. Y estar contenidos. Sí, esto es algo soñado. Nos costó mucho hacerlo. Muchas decisiones y también la parte económica. Porque yo me había comprometido en realizar una pileta climatizada en la grande. Y era una pileta olímpica. Nos llevaba mucho que decir si lo hacíamos. Porque íbamos a encerrar a un esparcimiento social que la comunidad lo había comprado a cielo abierto. Y hubo días que tuvimos 1.800 personas en esa pileta. Era una lástima de cerrarla. Así que pensamos en hacer esta más chica, climatizada. Cosa que Aguilares tenga pileta todo el año. Y hoy acá pueden venir distintas personas de distintos lugares de la provincia a practicar este deporte que es tan importante para nuestra salud. Intendenta, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por cubrir todo este espacio que tiene Aguilares. ¿Estás visitando la ciudad de Aguilares? Sí, con la frutita del postre. ¿Qué sentís? Bien, bien. Muy contento, muy feliz de ser partícipe, digamos. Agradecido a la invitación, por supuesto. Creo que el hecho de tener semejante obra también va a marcar un antes y un después en la natación de la ciudad y de la zona, por supuesto. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te dijeron que va a llevar tu nombre? Bueno, mucha gratitud. No es normal que algo así suceda, así que es como que me genera como una responsabilidad mayor y ojalá poder estar, no en mucho tiempo. Me parece que hay también profesores capaces acá en la región como para poder llevar adelante el funcionamiento de la natación y de que acá un tiempo podamos ver nadadores representando a la ciudad. Ahora, la pregunta de lo que todo se hace, ¿cómo haces para mantenerte? Un poco de todo, digamos, es seguir haciendo deporte, seguir, digamos, moviéndome. Es parte también de mi ADN, digamos. Yo no me puedo quedar quieto. Me gusta la vida sana, me gusta el deporte y es un poco también lo que me lleva a continuar sobre una línea y medianamente orden en mi vida. Le agradecí a Elia en persona porque me parece que es la persona que está hoy, digamos, por arriba en lo que es la función acá en el municipio, pero a su vez a todas las personas que trabajan y que han hecho realidad, digamos, esta semejante obra. Gracias. 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 Gracias.